Hola chicos, hola Liz, para los que no saben, yo me llamo Liz, hola, espero que estén bien, hoy en el video voy a hacer el room tour que muchos de ustedes lo pidieron, así que por Instagram, porque yo hice una encuesta en Instagram y votaron que quieren ver mi room tour, así que déjenme palabras de hablar, espero que estén bien y les guste este video. Chaito, ok, so, por aquí, por aquí pueden ver mi cama, mi cama ahí, que es como tipo de princesa, y tenemos la tiguita de la pelicula, y los tripmunks, y una almohada que dice cute. Aquí también tenemos mi espejo, mágico, hola, y mi cómoda, aquí tengo todos los perfumes, un angelito, Eso me lo digo en mi clase, mi escuela, aquí tengo todo, como crema, cosas que ya me han regalado, aquí tengo como velitas, una florzita, y una cosa como dice, Nuestro amor, ven conmigo, para ti, tú eres mi amor verdadero, vamos juntos, y quédate así, para siempre. Aquí está el vestido mío, aquí está mi closet, no voy a abrir tanto el closet, porque, no, aquí tengo algunas ropas, zapatos, todo. Y aquí está la puerta, por aquí está mi cuarto, a ver si aquí pueden ver, aquí está mi televisor, y aquí puedo ver las películas, todo. Ahí tengo, ahí tengo el Wii, y cosas de esas, aunque ya no, no juego más Wii, aquí tengo stickers de EXACT Frozen, y aquí está mi computadora grande, y abajo está la chiquita. Aquí también tengo otra cómoda, y tengo fotos, niñas, angelitos, eso para hacer la ceja, y una cajita de música, y aquí arriba pueden ver fotos, niñas, trofeo, cosas, cosas, y está mi lamparita, en la computadora, el printer, Ese, me los regalaron para el Easter, y sí, aquí pueden ver otras fotos mía, sí, aquí, y ahora, aquí, no sé si pueden ver, ahí tengo fotos mía que son de Polaroid, Dolores, y sí, y fotos que yo me tiraron en mi escuela, cuando voy a, cuando voy a otro, un evento, aquí otra está, mi otra cómoda, aquí tenemos unos peluchitos, una cajita de, 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 prendas, y otra mi cajita de, como se dice, de make up, maquillaje, aquí tengo todos mis peluches, uno aquí, y los otros están aquí, y ahí, no sé si pueden ver, mi, mi guitarra, de Hannah Montana, y, aquí es mi, cómoda, que aquí tengo todos mis, o sea, aquí tengo mi lámpara, mis controles, mi, bluetooth, el reloj, y, aquí pueden ver, que estoy cargando, el teléfono, porque, chicas, sí, y por claro, que todo, que cada, segundo, se le caiga la batería, pero, sí, bueno, eso fue todo, espero que les han gustado el video, no se olviden de suscribirse, y darle muchos likes, a mis otros, videos, los amo, mucho, mucho, les mando un beso, bye!